Me ha tocado que pueda compartir con ustedes este tema importante, sobre todo para cuando uno tiene una idea de negocio o un emprendimiento para realizar, que es el cómo elaborar un plan de negocio. Y la elaboración del plan de negocio está dentro de un programa llamado, dentro de PromPerú, el programa Planex. Este programa Planex es parte de una serie de actividades que en PromPerú, por el lado, para apoyar a los exportadores, se denomina la ruta exportadora. Y la ruta exportadora va a ser una serie de herramientas que se les entrega a las empresas para poder fortalecer aquellas capacidades que la empresa necesita, sobre todo adquirir, para poder aprovechar las oportunidades de negocio internacional. Ustedes saben de que si están, sobre todo aquí en PromPerú, buscando información o pidiendo en qué PromPerú puede apoyarlos, es sobre todo en ver este canal y generar este encuentro con la... Es de que las empresas puedan fortalecer y puedan ser más competitivas respecto a qué tipo de negocios se encuentran en el mercado internacional y si ellas necesitan mejorar o adaptar su producto, saber cómo negociar, tener una página web acorde a los mercados internacionales, mejorar la imagen corporativa, tener certificados de calidad, tener tal vez un plan de marketing o en este caso que lo que vamos a tocar es un plan de negocio. Para hacerlo... Lo he dividido en esta presentación una parte de... una serie de capítulos, una serie de lecciones que nos va a permitir cómo desarrollar el plan de negocio. Ahora, para comentarles respecto a esto, tengo como hasta las 11 para poder hablar lo que son los planes de negocio y los planes de negocio realmente dentro del programa Ruta Exportadora duran unas 56 horas. Así de que vamos a tocar cierto tipo de puntos importantes de lo que se desarrolla el plan de negocio. Voy a colocar algunas fuentes de información y, como le decía, va a haber una serie de factores primeros que tienen que cumplir cada empresa para poder, sobre todo, saber si su producto o idea de negocio está acorde a los mercados internacionales. Para realizar un plan de negocio, sobre todo para poder saber si mi idea de negocio puede ser, puede tener una mejor oportunidad en los mercados internacionales, uno tiene que partir por este capítulo que habíamos colocado, que son los antecedentes de la empresa o los antecedentes de la idea de negocio. Estos antecedentes van a permitir, sobre todo, saber cuáles son las habilidades o cuáles son las que he identificado en el mercado, ya sea nacional o internacional, en la cual yo puedo dar una propuesta diferente para que se puedan tener una mejor satisfacción. Y ustedes habrán escuchado de muchas empresas, por ejemplo, por el lado de exportaciones, que empiezan a identificar nuevas necesidades. Y empiezan a identificar en esas necesidades qué tipo de productos o qué tipo de servicios podrían satisfacer y, en ese sentido, podría generar un nuevo negocio. Por ejemplo, desde una empresa que dice, voy a ir al mercado a vender, de repente, prendas de alpaca, y se encuentran de que existe una serie de empresas muy competitivas para que ofrecen prendas de alpaca y entonces empieza a diversificarse. Voy a encontrar un nicho de mercado y se da cuenta de que en el mercado internacional, como existe por diferencia de segmentaciones económicas, hay un grupo de población que podría comprar prendas de alpaca para mascotas. Entonces, dice, mi plan de negocio, mi idea de negocio, ya no va a estar dirigido a una prenda de alpaca de repente para hombres y mujeres, sino voy a dirigirlo para un sector de repente de mascotas. Y empiezo yo a generar una idea de negocio, un nicho de mercado, y empiezo a buscar cierto tipo de plataformas donde puedo presentar mi producto. Y existe una feria en Estados Unidos, una feria en Francia, y una feria en Brasil, en la cual se vende todo lo que son prendas y solo tipo de producto para mascotas. Y empieza a generar una nueva idea de negocio. O como por ejemplo, uno va buscando ciertos análisis. Ustedes saben de que nosotros ahora en el Perú estamos viendo un tema de la construcción y se van generando cierto tipo de residencias, se fusionan departamentos, etc. Pero este tipo de experiencia que está pasando en el Perú, también lo han pasado varios países. Entonces, se generan pocos los espacios, agarrando nada más de la idea de las mascotas, se generan pocos espacios. Y se generan pequeños espacios en donde no se puede tener un perro y un gato, y entonces quieren tener de repente un pez. Esto sucede mucho en el mercado asiático. Y dicen, ¿saben qué? No puedo tener un perro y un gato, entonces necesito de repente tener un pez. Pero no voy a tener de repente un pez como muy simple, sino quiero de repente un pez que podría ser un pez dragón, podría ser una piraña, podría ser otro tipo de pez exótico. Y empiezan a generar una idea de negocios en toda la zona oriente del Perú, donde empiezan a exportar peces ornamentales. Y empiezan a llevarlo al mercado internacional. Entonces se van generando las condiciones en el mercado, en las cuales van generando nuevas ideas de negocios. O, por ejemplo, las personas necesitan mejorar su calidad de vida, las personas necesitan tener una mejor salud, las personas cuando ya cumplen cierto tipo de edad tienen que cuidarse el tema de la presión, y sobre todo toman cierto tipo que no quieren envejecer, entonces van saliendo una serie de productos, como por ejemplo los arándanos, que ya se van a exportar para el próximo año. O lo que son la chicha morada, o sobre todo el maíz morado, y empiezan a generarse en el mercado internacional. No para que lo preparen como el producto tradicional como nosotros lo conocemos, sino para que agarren sus esencias, sobre todo sus vitaminas, o tipos que les va a permitir darle una satisfacción al cliente. O, por ejemplo, empiezan a venir grandes empresas en otros países, en la cual necesita proveedores, y uno piensa y dice, yo puedo participar en esa cadena de proveedores, y participar para poder vender este tipo de productos. O lo otro, si bien existen muchos mercados en los cuales se venden mermeladas, y las mermeladas principales son los cítricos, los de la piña, y existen nuevos productos que van descubriendo, nuevos productos que se van insertando al mercado y que se van consumiendo, como el camucamo, el aguaymanto, entonces yo voy a generar cierto tipo de mermeladas en ese sentido, de esos tipos de sabores, aguaymanto, camucamo, y empiezo a generarle después ya un tipo de envase más atractivo para vender. De repente yo digo, no puedo yo ser competitivo con las grandes empresas que venden a la familia normal, o a la familia común, pero sí puedo vender a una cadena de hoteles, y puedo vender como ciertas opciones, y empiezan a ser los envases más chicos para vender como mermeladas gourmet, para que puedan ser tomados en los desayunos. Entonces, los antecedentes de la empresa van a venir para poder saber qué tipo de negocio, o qué tipo de idea, o qué tipo de emprendimiento yo he estado participando, o tengo conocimientos para poder enfocarme, poder saber qué nuevo producto diferenciado, o qué valor agregado podría yo agregarle a este tipo de producto para que se pueda hacer una idea de negocio. Por eso les hablaba de que necesitamos una primera pregunta, ¿qué requerimos para mirar afuera? En ese sentido, tenemos que evaluar si contamos con un producto competitivo en el mercado internacional. Si me producto en el mercado nacional, por ejemplo, en la región de Apurímac, si usted tiene la oportunidad de ir a la región de Apurímac, van a encontrar muchos negocios de pastas de fideos, fideos, pastas de fideos. Entonces, es como tradicional, y es como que cuando uno no puede salir de Apurímac, sino probarse unos fideos caseros. Pero como empezó después el boom en Puno y en otras zonas, por ejemplo, desde Andinas, de la producción de quinoa, entonces van cambiando su producto. Ya no van haciendo pastas de fideos de trigo, sino van haciendo pastas de fideos de quinoa. Y van ingresando al mercado internacional. Y si contamos con, si este producto es competitivo, porque después veo en el mercado internacional, se está creciendo una demanda de productos que sean libres de gluten, y la quinoa por naturaleza es libre de gluten, entonces tengo una oportunidad de negocio para poder ofrecerle a la persona que pueda ser intolerante al gluten, que pueda poner un espagueti hecho con fideos, por ejemplo, de quinoa. Entonces, va generando esa idea de negocio. Ahora, yo puedo saber que existe una demanda de personas que son intolerantes al gluten. Yo puedo saber que puedo canalizar un tipo de preparados. Y puedo yo saber en qué regiones o en qué lugares se puede producir quinoa. Lo que necesito es, ¿qué cosa es? Hacer ese valor agregado. Hacer esa transformación. De repente canelones, de repente ravioles, de repente simplemente en espagueti, y ofrecerle al mercado internacional. Por eso, va a ser muy importante, dentro del antecedente de la empresa, esa mirada hacia afuera. Lo otro, ¿no? Dentro de este ejemplo, tengo la capacidad para poder hacerlo, tengo la capacidad para poder, de repente, comprar los proveedores, la quinoa, tengo la capacidad para poder traer un tipo de producto o personal que puedan hacer los fideos, puedo contratar a los proveedores para que me puedan abastecer el tema de empaque, tengo el capital para poder realizarlo, tengo de repente un porcentaje de capital que luego puedo pedir un financiamiento para poder hacerlo, tengo la capacidad para cumplir con los volúmenes exigidos por los compradores. Entonces, va a ser muy importante que nos respondamos estas preguntas para poder saber si esta idea de negocio puede funcionar o no puede funcionar. Tengo o conozco la cultura del país a donde quiero vender, como yo le decía, ¿no? En el caso de lo que es el maíz morado. ¿Ustedes creen que en otros países se va a consumir maíz morado, así como mazamorra morada o como chicha morada? ¿O por qué se están llevando los coreanos? Si nosotros hacemos unas estadísticas, y lo podemos ver por producto nostálgico, porque también es otro tipo de idea de negocio. Los productos nostálgicos son aquellos productos en los cuales nuestros compatriotas que están posicionados en otro país van a demandar porque extrañan, por ejemplo, las chocotejas, el quincón, el turrón, el panetón, el café de repente hecho de mismo Perú. Entonces, son productos nostálgicos que nosotros vamos a mandar. Pero en Corea, por ejemplo, Corea del Sur, existe mucho peruano como para que se pueda generar una idea de productos nostálgicos para poder mandar lo que es el maíz morado. Y me empiezo a preguntar, ¿existe o no existe? Si los principales países a donde se están encontrando más nuestros compatriotas es Estados Unidos, España, Italia y Chile. En Corea hay poquitos. Pero entonces, empiezo a buscar que la cultura de ese país quiere tener productos que tengan una mejor vitaminas, que tengan mejor aplicaciones para su salud y se van a llevar lo que le permite, por ejemplo, a ellos agarrar lo que es el tinte, lo que es la anticonina, lo que le va a permitir a ellos tener una mejor salud. Entonces, por eso también es importante conocer la cultura del país a donde quiero vender. Porque eso también me va a dar luces, qué es lo que necesita cada país y qué tipo de productos le puedo mandar. Tal vez podemos responder si nuestra idea de negocio o nuestro emprendimiento puede cumplir para poder luego yo realizar un plan de negocio y por eso va a ser importante que yo cumpla todo esto para estructurar lo que es el plan de negocio. Aspectos que va a permitir que yo lo llamo prácticamente los principales pilares de comercio internacional que se tiene que cumplir. Y que cada idea de negocio, de repente, cuando ustedes tengan a una persona que quiere también aventurarse en esta idea de negocio, le dice, sabes qué, Juan, yo también voy a estar contigo y voy a darte de repente el financiamiento. Y este producto es novedoso, este producto tiene una demanda. Hay que fijarnos esto. Si primero tiene demanda. Si primero existe esa demanda, ¿y dónde está ahí? ¿Quién quiere ese tipo de mercado? Ahora, ¿cómo identifico demandas? PromPerú tiene una serie de información en la cual les va a mostrar qué tipo de productos o qué están demandando en mercados internacionales. Tienen los boletines de inteligencia de mercado. Tienen la página de MinCetur, la misma página de CISEX de PromPerú. Tienen páginas, por ejemplo, incluso el diario, los diarios gestión o diarios en la cual hablan acerca de oportunidades de negocio o de repente fuentes secundarias, la misma información. O si yo tomo el punto anterior de la cultura, entonces yo voy a ver qué tipo de productos están demandando en otros países cuando veo reportajes o cuando yo mismo experimento. Cuando una persona va hacia el mercado en destino, nosotros lo llamamos una actividad de profesión de mercado, en la cual yo voy a buscar si en ese mercado se cumple este tipo de productos o estas necesidades. Pero la demanda se puede medir, se puede encontrar y eso va a ser muy importante. Lo otro es la oferta. ¿Estoy en la capacidad de darlo? ¿Tengo la capacidad de poder adquirir la cantidad de productos o la cantidad de toneladas o sobre todo tengo la capacidad de poder adoptar y adaptar ese tipo de producto para poder ofertarlo y para poder satisfacer esa demanda que se ha encontrado en el mercado internacional? Yo siempre cuento de que hubo una anécdota en la cual una empresa peruana fue al mercado asiático y empezó a ofrecer lo que era la sangre de grado y al ofrecer la sangre de grado a los asiáticos les llamó la atención porque era como un producto natural y cicatrizante. Y entonces un empresario asiático le dijo, ¿cuánto le dijo que quería cinco containers semanales de sangre de grado de 20 toneladas? ¿Y de dónde voy a conseguir cinco containers semanales de 20 toneladas de sangre de grado y cómo yo puedo obtener sangre de grado? ¿Cómo es mi forma de cómo obtenerlo? Entonces la demanda y la oferta, había una demanda pero no había una capacidad de oferta. Y aún así, entonces, ¿cómo puedo yo enfrentar y cómo yo puedo frenar esa capacidad de demanda? Con los precios. Con los precios empiezo yo a demandar y a disminuir las demandas. Cuando me encuentro con ese tipo de situaciones de negocio y quiero mejorar mi capacidad de oferta, surge esta tercera alternativa, la asociatividad. Y la asociatividad se da, y se da en varias regiones, en varias oportunidades de negocios, en varios sectores. Cuando se asocian, por ejemplo, mujeres artesanas de la Virgen del Carmen, y son grupos de mujeres que tienen las habilidades de poder hacer un producto artesanal de tejido, pero se asocian todas ellas para poder cumplir lo que están demandando. Y entonces ahí se necesita una capacidad de gestión para que todas ellas puedan cumplir en el tiempo estimado y todas puedan cumplir con la calidad estimada. Entonces, ¿qué me permite? La asociatividad. Estandarizar calidad. Estandarizar procesos. Estandarizar incluso hasta la forma de negociación. Estandarizar el precio. Ocurrió que en Tacna, Tacna, por ejemplo, tiene una buena oferta de productos de aceitunas. Y en ese momento venían brasileños, españoles y chilenos que estaban demandando lo que era la aceituna. Pero cada uno negociaba de una forma independiente. Y al negociar de una forma independiente, quedó a merced de poder darle poder al importador, un poder de negociación de precios. Y cuando yo le doy un poder de negociación de precios, lo que hace el importador empieza a colocar y establecer sus precios. Pero claro, como todos los productores no están conectados, no están interrelacionados, no están comunicados, entonces queda a libre merced de que el importador, o que en este caso el comprador, pueda disponer y pueda colocar el tipo de precio. ¿Cuál es la solución en ese momento? Se genera un consorcio. Un consorcio exportador. Un consorcio que va desde un primero, asociarse, hacer una cooperativa, y luego llegar a un nivel de consorcio, en la cual existe un tipo de consorcio que representa a todos los aceituneros. Y de esa manera se establece estandarizar costos, estandarizar precios, mejorar la negociación. Y de esa forma es más rico, por ejemplo, negociar. ¿Por qué? Imaginemos que todos nosotros estamos asociados y pertenecemos el consorcio. Contratamos o de repente nosotros decimos que uno de nosotros va a ser el que va a negociar por todos nosotros. Ya. Entonces sale del grupo y va a negociar el mercado internacional. Pero aún así, nosotros tenemos también cierto tipo de clientes que son el mercado nacional u otros clientes que están afuera. Entonces cada uno de nosotros tiene otro tipo de negociantes también. Entonces van a tener, ¿y qué es lo que hace? Cuando viene esa persona de afuera y dice, ¿sabe qué? El precio de la aceituna está a un dólar ochenta. Y nosotros decimos, oye, ¿cuánto está el precio de la aceituna en el mercado nacional? Es a dos dólares. Entonces, ¿qué hacemos? Vendemos al mercado nacional. Ya no vendemos al mercado afuera. Pero ya tengo dos opciones. Tengo dos opciones para poder yo canalizar y poder yo ofretar. Y eso es lo importante del consorcio. Le genera más oportunidades porque yo voy a buscar más oportunidades de los compradores. Antes, sin el consorcio, cada uno estaba disparando con un tipo de comprador, lo recibía y el comprador tenía poder. Luego vamos a hablar de eso del diamante porter, cuando se le genera el poder, por ejemplo, a los negociadores, en este caso al comprador. Pero para poder asociarme, o sobre todo cuando yo tengo ya la oportunidad de negocio, poder mandar un producto al mercado internacional, por ejemplo, ahora pongamos en el caso de artesanía. Yo tengo un producto, y es decir, pasó con una empresa, que me pareció interesante la idea de negocio que había hecho. Era una empresa que primero era un agente turístico. Recibía a los turistas, les hacía su circuito de viaje, y los turistas estaban fascinados. Se dio cuenta que muchos turistas se llevaban muchos tipos de artesanías, y se dio cuenta de que muchos turistas del extranjero a veces venían por primera vez al Perú, y la idea vaga que tenían del Perú era como la película de Indiana Jones, ¿se acuerdan? De que llegaba acá al Perú y estaba una pirámide de Nazca, y un pasito adelante estaba Machu Picchu, y que Pancho Villa enseñó, por ejemplo, a Indiana Jones a hablar quechua. O sea, totalmente errado todo lo que se conocía del Perú. Pero tenían ese tipo de aventura, de que vivir la aventura dentro de lo que era en Perú, explorar, buscar tesoros, y encontrarse con cierto tipo artesanía. Y esta empresa dijo, oye, ¿sabes qué? Voy a vender artesanía. Y empezó a ofrecer las artesanías peruanas. Y los turistas se llevaban y todo lo demás. Pero después se dio cuenta de que muchos de los turistas, cuando él exponía sus artesanías, se llevaban como algunas que eran muy rústicas o desgastadas o un poco aviejadas. Y él empezó a decirle, ¿y por qué te llevas esa artesanía que estaba un poco aviejada, etcétera? Y se dio cuenta que había un sector, un nicho de turistas en la cual que quería llevarse porque cuando se iba al otro país se sentía como que él había sido la Indiana Jones. Él había ido a una huaca, él había, pues creo que era un tesoro, y se estaba llevando un producto artesanal. Entonces se empezó a preguntar y empezó a buscar información. ¿Cómo puedo yo, tal vez una cerámica, adelantar su proceso de envejecimiento? Y entonces un día va a su casa, tenía un patio trasero, y empezó, agarró la pala y empezó ahí a enterrar todas sus artesanías. La esposa casi lo mata porque no sabía de qué estaba buscando, ¿no? Abrió todo el hueco, colocó las artesanías, puso unos aditivos, esperó unos tres meses, y al momento de sacarle las artesanías, todas estaban aviejadas. Y cuando empezó a venderlos, los turistas que él tenía, empezaron a comprarlos como pan caliente. ¿Por qué? Porque tenían como cierto tipo de artesanías que estaban aviejadas y eran réplicas. Y empezó a tener una nueva idea de negocio, una oportunidad, y empezó a vender, a vender, se empezaron a entre ellos a llamar, y cada uno tenía en su casa, por ejemplo, de repente una cerámica, y que era parecido como si fuera original. Ya, si eso pasara, ¿cómo yo hago? ¿Cómo yo lo saco? Y que la policía de Aguana diga, oye, ¿sabes qué? No te está llevando un patrimonio cultural, sino es una réplica. Ahí viene la importancia de la institucionalidad. Las instituciones me permiten facilitar el proceso del comercio. En este caso, el Instituto Nacional de Cultura, hoy en este caso yo era el Ministerio de Cultura, lo que me permitía generarme un pequeño ticket, o un sticker para colocarlo en mi artesanía, y para que pueda salir como un tipo de réplica. Entonces, no había ni un problema. Y después, ¿qué empezó a contactarse? Empezó a contactarse con cierto tipo de empresas, en el mercado, en este caso en el mercado de Estados Unidos, en la cual vendía artesanías así como a viejadas. Claro, entonces, después había muchos clientes que querían comprarse sus artesanías, y empezaron a comprar, pero ya tenían con la opción con el sticker que podían llevarlo. Y ellos llegaban a su casa, sacaban el sticker, y le engañaban a su gente diciendo que ellos habían huaqueado y tenían una artesanía, por ejemplo, original. Pero yo estaba satisfaciendo la idea de negocio que se empezaba a producir. La institucionalidad va a ser muy importante, y es por eso que se lo pongo en claro, cuando ustedes tienen una idea de negocio. Si soy, por ejemplo, una empresa que voy a exportar joyas, conozco la institucionalidad que me ha permitido de repente mejorar mi calidad de tipo de producto de joyería, conozco los centros de innovación tecnológica, por ejemplo, de joyería que existe en Cato, en Coriguasi, o de repente aquí en Lima, conozco los centros de adiestramientos en la cual me ha permitido mejorar mi técnica de joyería, conozco laboratorios en la cual me ha permitido por leerle la ley a mi joyería de plata, si no es 5925, conozco instituciones en la cual me han permitido un certificado de origen para que pueda salir ese producto joya al mercado internacional. O cuando yo hago un producto procesado de alimento, en el caso de digesa, o producto fresco, en el caso de cenaza, o si conozco estas instituciones como ADES, Cámara de Comercio de Lima, Sociedad Nacional de Industria y las Cámaras Peruanas de cada región en la cual me pueden tener un certificado de origen para que pueda el producto ingresar, está libre de arancel. Las instituciones van a permitir eso, o sobre todo la institución va a permitir tener una plataforma de poder vender mi producto al mercado internacional, ferias internacionales. Por eso es importante que mi producto tenga, esté encajado, o mi servicio o mi idea de negocio esté encajado en una demanda, una oferta, si puedo mejorar mi capacidad o si puedo yo obtener una institucionalidad. Y por último, el valor agregado. Ese valor diferencial en la cual le permite obtener nichos de mercados. Ustedes saben que los principales productos que tiene mejor el negocio son aquellos productos que son diferenciados. Y esos productos que tienen un valor agregado, un plus, un valor diferencial. Y que me permite tener un océano azul. Es un océano diferente en la cual no hay muchos competidores. Si no voy a estar en este mar rojo que lo llamamos con muchos competidores, buscar precios, establecerse. Pues es muy importante. O sea, hay muchos sectores en la cual siguen como la manada y no generan una diferenciación. Y hay otros que generan otro tipo de diferenciaciones. Como por ejemplo, si vamos al lado de confecciones. Entonces, empezó una empresa a producir jeans, pantalones, leggings. Y empezó a darse cuenta de que ¿cómo puede ser diferenciado? Empezó a decir, tengo dos opciones. O bien lo hago los productos con productos orgánicos, algodón orgánico, y genero un nicho de mercado para ingresar al mercado internacional de este tipo de clientes que necesitan los productos que sean orgánicos. O empiezo a hacer este tipo de pantalones en la cual también me puede ayudar con la salud y no generarme estrellas. Y empezó a hacer productos o pantalones saludables. Y empezó a colocarlo así y a venderlo así. Entonces, genera otro nicho de mercado. Y hay personas que empiezan a comprarlos. Por eso la importancia de obtener este valor agregado diferencial. Teniendo esto, cada uno de ustedes puede tomar, por ejemplo, una hoja y puede decir, dentro del antecedente de empresa, antecedente de negocio. ¿Cuál sería la idea de negocio o oportunidad de negocio que ustedes quisieran obtener? ¿En qué tipo de sectores quisieran ustedes estar? Cada tipo de negocio está un sector. Por ejemplo, si es una cerámica, un tejido artesanal, todo está en el grupo de artesanías o joyería, grupo de artesanías. Si es la transformación de un producto, por ejemplo, hay un negocio también interesante acá en el Perú que es el negocio de los plásticos, en la cual empiezo a utilizar este canal de recolectores de lo que me entregan plástico, genero lo que es el PET, hago una pequeña pelota, compro una maquinaria que tiene una inyectora y un molde, coloco ahí todo lo que es el plástico y me genera de repente vasos descartables, platos, utensilios y otro tipo de productos. O puedo estar dentro del mundo de las confecciones y ahí necesito saber si tengo la capacidad de poder innovar en el tema de diseños, adaptar mi producto, buscar las tendencias de los mercados internacionales. Existe un área dentro del diseño que son los cazadores de tendencia. Por ejemplo, me voy al Agustino y veo a una persona que está con un polo con una calavera. Me voy a San Isidro y veo a una persona que está con un polo con la calavera. Me voy de repente después a la Molina y otra persona con la calavera y me voy a los olivos y una persona con la calavera. ¿Qué va a estar de moda? Las calaveras. Y genero tendencia y empiezo yo a generar todos los productos de calavera. O no, han visto ustedes cuando están la tendencia a las flores, tendencia a las piñas, por ejemplo, ahora todos los estampados de piña, o tendencia, por ejemplo, los gatos, o tendencia a la carita de los perros. Entonces, hay que ser cazadores de tendencias y yo puedo yo buscar en cada uno de ellos y eso me genera una diferenciación. Eso es lo que aprovechan mucho, por ejemplo, en la industria de la vestimenta. O puedo estar también en el lado de los alimentos. ¿Cuál es mi capacidad de poder tener productos de alimentos? Si voy al lado de frescos, necesito una gran capacidad de productos o capacidad de hectáreas en la cual pueda vender y van a ser difícil porque de repente mi capital es pequeño. Pero cuando empiezo yo a aterrizar a procesados, puedo hacer de repente chocotejas, que hay un producto de empresas que venden chocotejas y diferentes. Si usted tiene la oportunidad de chincha en la plaza de chincha hay una empresa que te vende un tipo de chocotejas y le va colocando ciertos aditivos, chocotejas de agua y manto, chocotejas de pecanas, chocotejas, por ejemplo, de quinoa, y va generando ya fusiones que le va a permitir tener un valor agregado. O puedo estar tal vez en el ruro, como le decía, de de servicios. Franquicias, servicios, restaurantes, softwares, videojuegos, culturas, escribir. Entonces, va a haber una serie de ideas que yo necesito yo saber y describirlo. Y si ustedes dicen, según ustedes, por ejemplo, dice, ¿sabe qué, David? Yo quiero estar en el negocio de joyería. Ya. ¿Qué tanto conocen de joyería? ¿Saben el proceso de cómo producir una joya? ¿O saben qué tipo de diseño se puede realizar de esa joya? Y si conocen si la plata tiene la malabilidad de poder adaptarse a ese tipo de diseño que ustedes están requiriendo. Entonces, esa descripción de esa idea de negocio me va a permitir saber cuál va a ser la propuesta del plan de negocio. Por eso es muy importante. ¿No? Punto uno, ¿cuál es su capacidad de ustedes? Punto dos, ¿cuál es la idea del plan de negocio que tienen? Y punto tres, ¿cuál es la propuesta diferente del plan de negocio que van a obtener? ¿Qué va a comprender? Primero describir el producto o servicio, características técnicas, va a ser muy importante eso, la característica técnica, cuál es el tipo de producto, el tamaño, el color, el sabor, ventanas comerciales, cuándo se produce, no se produce, cuándo puedo tener, los atributos y beneficios para el consumidor, la propuesta en valor, esto que va a permitir. Posibilidad de diversificación, se puede diversificar, se puede colocar en diferentes tamaños, se puede colocar de repente diferentes tipos de personas o tipos de clientes y ventaja frente a los competidores, ¿cuál es mi ventaja? ¿Qué lo hace diferente con respecto al resto? Ya me acuerdo de una empresa de joyería, que quería estar en lo que es el rubro de joyería de plata y quería dedicarse a la joyería de plata para damas y tuvo una persona de Inglaterra que quería comprar de joyería pero le había dicho como tenía joyería de plata y también aplicaciones de plata con madera que había como una alpaquita, había como un arbolito, una cajita con aplicaciones de plata con madera y le dijo oye, me gustó esa cajita de plata con madera pero me gustaría saber si me puedes hacer una joyería con una cajita para yo ahí meter cenizas de difuntos y venderlo en Inglaterra y él dijo pero cenizas de difuntos dentro, o sea, no le cabía en la cabeza pero, porque él vendía cofre con maderita y plata etcétera y perdió la idea de negocio y la oportunidad de negocio y luego cuando buscó se dio cuenta de que en Inglaterra hay muchas opciones para poder cremar a los que son a los difuntos y que hay muchas opciones de religión y uno quería tenerlo de repente ahí con el yin y el yang quería tenerlo con su tipo de religión con su tipo de creencia y querían tenerlo en la casa y querían tener un pequeño cofre entonces nuevamente tomó el contacto y empezó a elaborar ese tipo de productos se diversificó y claro otro nicho de mercado un mercado diferente y eso por eso le va a permitir ver qué ventaja tengo frente a los competidores que más es diferente respecto al resto o lo otro es por ejemplo había otra empresa que quería quería vender también joyería de plata o piedras preciosas pero se daba cuenta de lo siguiente qué tanto participa el cliente con el joyero para realizar lo que es el diseño de la joyería 50-50 20-80 qué tanto participa qué tanto el cliente se involucra en el diseño y se dio cuenta que en muchos de los casos el cliente viene yo le muestro una serie de opciones y dice esta me gusta y se lo lleva entonces colocó una página en 3D donde uno podía colocar su diseño podía colocarlo lo llevaba luego a la empresa la empresa lo mandaba al artesano el artesano le daba la propuesta le mandaba al cliente y el cliente decía si era era conforme y producían lo que es la joyería entonces la participación del cliente involucrado en la artesanía o en esta pieza de joyería era muy importante porque cuando lo compraba era algo que él había diseñado lo sentía como algo único algo diferente y en ese sentido después le entregaba a la persona que quería regalarlo y generó un nicho de mercado un tipo de idea de negocio diferente dentro del resto por eso va a ser la importancia que uno tenga y sobre todo esas ventajas diferentes y también pues en el lado de alimento como yo le decía por ejemplo la persona la señora de chocotejas que empezara a exportar chocotejas y dice no voy a hacerlo con guindones voy a hacerlo con rellenos con quinoa voy a hacer rellenos con agua y manto voy a hacer rellenos con otro tipo de producto para poder colocar una mejor propuesta de valor de ese producto y llevarlo al mercado internacional no existe ni una idea de negocio pequeña ni grande la acuérdense que la idea de negocio es algo que les motiva a ustedes y si les motiva a ustedes eso basta y es importante y en función de cómo les motiva a ustedes y cómo le permite moverse para que puedan completar la idea de negocio después tienen que entregarle los atributos que le hacen diferente por ejemplo había una empresa en los olivos que quería dedicarse al sector de embotellamiento de agua o sea embotellar agua y decía pero existe existe por ejemplo San Mateo San Luis existen muchos santos ahora viene cielo entonces qué tipo de santo me queda se agarraron todos los santos de la Biblia ese tipo de todas las empresas qué le puedo adicionar diferente al agua que se bebe normalmente y dijeron ¿sabe qué? hay que agregarle aloe vera hay que agregarle algunos tipos de componentes hay que agregarle de repente algunos tipos de gotas de antioxidantes entonces una persona va a tener una opción de tomarse un agua con valor agregado un agua diferente por eso le decía no existe ideas de negocios insignificantes las ideas de negocios son todas buenas y dentro de eso va a ser mucho más fuerte y más buena cuando uno empieza a darle cierto tipo de diferenciadores y para eso analizar mucho cuando yo les digo que ver la ventaja frente a los competidores es analizar qué empresa es competitiva no mi competencia si no es competitiva que ha permitido que su idea de negocio sea mejor y dentro de eso establecer porque me va a dar indicadores y como un medidor qué es lo que pasa con los clientes qué es lo que necesita y después es muy importante que ustedes establezcan en qué tipo de rubro van a colocar su idea de negocio luego viene el análisis de la industria o el sector eso va a ser también muy importante y también acá dentro de la presentación está un cálculo de cómo yo puedo saber cómo yo sé si mi producto que voy a realizar para mercado internacional cumple con las características que tiene un crecimiento en el sector productivo ¿por qué? porque yo digo oye sabes que el sector de confecciones está bajando las exportaciones entonces meterme a desarrollar polos y viendo que el sector de confecciones en el caso de polos está bajando entonces yo digo no voy a ingresar ese mercado pero después yo digo pero qué diferente hace mi polo para que pueda no estar a merced de la caída de este tipo de productos sino que sea diferente y empiezan a ver los estampados y empiezan a ver los estampados en el momento que sean flexibles y si ustedes van a Gamarra incluso ahora a cambiar la perspectiva me recuerdo que hace dos años yo iba y les decía oye quiero un polo con este estampado con estas características ya a partir de mil polos mil polos y yo lo quería solamente como para una fiesta que eran 30 personas no voy a comprar mil polos pero la estructura del sector ha cambiado tanto de que ahora yo puedo obtener ese tipo por ejemplo de 30 polos 15 polos 10 polos ¿por qué? porque cuando cuando se analiza el sector y cuando se analiza las oportunidades de negocios uno puede diversificar y cuando hace la diversificación la idea de negocio madura y sobre todo puedo tener más clientes satisfechos y eso va a ser lo más importante y nuevamente la empresa está a merced de los clientes para poder darle una mejor atención a los clientes y en ese sentido buscar qué necesitan los clientes productos y servicios que ofrecen y se desarrolla y decir la actividad económica o sea tener cierto tipo de productos cierto tipo de servicios información de página web dirección ubicación va a ser muy importante en el mercado nacional como crecen como está creciendo mucho el tema de la construcción y hay muchas personas que empiezan a tener departamentos entonces las personas a veces ya no pueden tener nuevamente como yo le decía perros y gatos empiezan a tener una nueva opción los hamsters y empiezan a tener unos roedores unos hamsters que le cuesta como un sol 50 en el mercado o puede costarle 3 soles o 5 soles invierten incluso casas de 350 soles y entonces el hamster se la enferma y salen al mercado y se encuentran que en todo el mercado los veterinarios a quien atienden a perros y gatos ¿no? entonces la idea de negocio del veterinario animales exóticos empieza a crecer en el mercado nacional y como bien se empiezan a promocionarse por las redes sociales por la página web y existen ahora por ejemplo en la página web y en las redes sociales veterinarios que analizan animales exóticos hurones hamsters roedores conejos ¿por qué? porque son podrían establecer pueden llegar a un pequeño departamento un departamento imaginemos de promedio de 50 metros cuadrados en vez de tener por ejemplo un gran danés de 50 metros cuadrados se vuelve loco entonces empiezan a generarse nuevas oportunidades de negocio pero ¿cómo llego a la gente? pues es muy importante va a haber gente que necesita satisfacer sus necesidades va a haber empresas que saben cómo satisfacer sus necesidades pero si están dos casas por así decirlo dos casas aisladas y no hay un camino nunca se van a poder encontrar las redes sociales es una nueva forma las páginas web la dirección ubicación los teléfonos el RPM RPC opciones por ejemplo que vienen van a ser muy importantes si ustedes se dan cuenta las empresas tienen las opciones con todas las compañías para que el cliente pueda llegar hacia ellos tienen la opción de la página web para que puedan escribirles ¿qué pasó en un evento comercial cuando se fue un grupo de empresas de joyería hacia una rueda de negocios el importador le dijo al funcionario ¿sabes qué? de estas 10 empresas solamente me voy a reunir con estas 4 las 6 no porque no sé qué es lo que están vendiendo no sé su página web no sé qué es lo que están vendiendo que mejor que se vayan a un mall a pasear porque conmigo no van a hablar y eso sucede es muy importante que estén siempre informados y se da la información a la gente y se van generando lo otro principal en mercados donde abastece sus productos en el mercado nacional y en el mercado extranjero saber ese tipo de información bueno eso es realmente al alcance porque uno puede tener información del CISEP información del SUNAT información del Ministerio de Comercio Exterior información de otras páginas de boletines de mercado que me puede decir cuáles son los principales de mercados y si aún así quiero saber vayamos primero con este orden lo principal en mercado que tiene un convenio internacional segundo lo principal en mercado que se está negociando un acuerdo comercial y tercero lo principal en mercado donde no se están negociando todavía un acuerdo comercial y en cada uno de ellos hay oportunidades de negocio Centroamérica es una oportunidad todavía no estaba haciendo negocio no estaba dentro de la canasta de negocios de convenios internacionales y se exportaba bastante la cebolla roja y tenía un arancel del 40% y aún así seguían comprando frente a una cebolla blanca que existía en el mercado internacional que no pagaba aranceles pero aún así nosotros mandábamos cebolla roja y aún así era una buena oportunidad de negocio porque en esos lugares de Centroamérica donde estaba la cadena de resorts y cadena de hoteles empezaban a realizar ciertos platos con los frutos del mar con los pescados y hacían como un tipo de escabeche ¿con qué sale mejor un tipo de escabeche? ¿con una cebolla roja o una cebolla blanca? entonces empezaban a decir como sale mejor y mi comensal necesita estar satisfecho en el tema de gustos yo voy a pagar 40% de impuesto para poder traer ese tipo de cebolla pues necesita una oportunidad de negocio no se restringan porque cuál está aperturado o no está aperturado sino está en función de la habilidad de cómo yo identifico a ese tipo de cliente algo también muy importante que tienen que tener dentro de su idea de negocio es su ficha descriptiva mi producto descripciones qué ofrece qué vende y qué atributos tiene porque en cualquier momento uno no sabe cuando le van a pedir un tipo de producto siempre tenemos un buen catálogo como de oferta una ficha descriptiva de producto y esa ficha descriptiva tiene que estar acompañada con la historia de la empresa idea del emprendimiento y plan de negocio la fuente de las ideas y los ejemplos desarrollan un hobby servicio de jardinería desarrollan un hobby de repente escribir por ejemplo uno dice me encanta escribir y empieza también y he visto negocio que dice me encanta escribir y hay personas que a veces le da flojer escribir y dedicarle algo a alguien contrata a esta persona y la persona le escribe una carta de amor a la otra persona con una tarjeta y la empiezan a vender usar nuestras habilidades servicio de crear y mantener páginas web usa más habilidades lo mantengo cambio las galerías o por ejemplo las redes sociales colocando el caso del veterinario exótico el veterinario exótico decía yo no tengo tiempo para estar actualizando mis redes sociales concentrar una empresa de que se dedica a eso se dedica constantemente a poder a poder actualizar y coloca siempre sus redes sociales hoy miércoles atiendo de 9 a 6 hora de almuerzo de 1 a 2 y coloca una foto de un animalito y siempre están en contacto en contacto porque siempre tenía que estar o cuando vienen las redes sociales por ejemplo las prendas hay que estar siempre actualizando siempre contacto en contacto porque es muy importante estar siempre ahí entonces existe este tipo de negocio de mantener página web a mantener redes sociales una casualidad algo fuera común producir un cepillo de dientes musical por ejemplo no sea puedo tener imaginemos que tengo un mp3 una extensión le coloco mi cepillo con la tapa de ucb como si quise un cepillo con tapa de ucb ucb mi mp3 y lo puedo tener y empezaba por ejemplo a lavarme los dientes y empiezo yo a tener música mientras yo puedo lavarme entonces una buena idea de negocio que se puede colocar en el mercado explorar una oportunidad en el mercado vender fotografías online combinar dos ideas administrar un café e internet una combinación de ideas que ha pasado últimamente es de que cuando las personas empiezan a vender quieren vender ropas ropas de diseño y a veces no pueden tener una tienda donde venderlas en su departamento empiezan a hacer como un showroom dentro de ello y cuando hace ese showroom lo que hacen es invitan a todas las personas interesadas este miércoles exposición de showroom de nuevas prendas empiezan a invitar y junta con un negocio de catering y está el negocio de catering con todo lo que es el showroom dentro de ello entonces va a ser muy importante por ejemplo eso gracias se combinan dos ideas los catering con las prendas o por ejemplo también vi las prendas y exposiciones de poesía y empiezan a establecer todo un pequeño un pequeño entretenimiento no solamente es ir a ver sino es entretenerse resolver problemas con la gente no puede convertirse en un consultor financiero o un consultor empresarial o un consultor que la gente va a tener un problema y uno va a decirle ¿sabes cuál es tu problema? y va a escucharlos está ahora muy de moda esto de resolver problemas que la gente no puede por ejemplo ustedes vienen a conversar y empiezan a preguntarse cierto tipo de problemas que tienen y tal vez yo solamente voy a tener la disposición de escuchar nada más y solo escucho y dentro de ese dentro de ese contexto que ustedes me están contando ustedes llegan a la solución yo no dije absolutamente nada ¿por qué? porque simplemente estaba una predisposición de escuchar y una predisposición no aconsejar ¿sabes? lo que tú tienes que hacer es hacer una página web tienes que irte a una feria internacional tienes que contratar a una persona profesional o sea a veces de repente eso ni siquiera es necesario sino de repente las ganas de que uno elimine su miedo y decir mañana ¿sabes qué? voy a tener la decisión de comprar otra cosa y simplemente lo que uno necesita va solamente ser escuchado nada más hay por ejemplo lo que llaman lo que son lo coaching personal por ejemplo que es un nuevo servicio que se están colocando donde hay cierto tipo de gerentes que han comprado maquinaria han contratado al mejor ingeniero han ido a la feria internacional y aún así no pueden no pueden lograr una venta internacional y cuando se empiezan a escucharse se dan cuenta de que tal vez es mi forma de cómo yo me dirijo a las personas ¿qué tengo que yo hacer para dirigirme a las personas? de repente yo no pido sino yo mando y eso genera de repente una ruptura en la relación entonces hay ideas de negocio en la cual simplemente yo estoy a predisposición de escuchar y le estoy acompañando a la persona para que pueda tomar su mejor solución entonces ahora hoy en día existen diferentes ideas de negocio por eso es muy importante la persona le decía no existe grande ni pequeña sino está en función de cómo uno lo va a establecer una vez teniendo todo eso la estructura va a ser sencilla porque después de esto simplemente es escribir escribir de una manera ordenada el resumen ejecutivo claro lo escribo al final porque es un resumen de todas las actividades que ha realizado pero antecedente de la empresa el plan estratégico que me permite ver la visión misión que necesita la empresa establecer el estudio de mercado internacional saber cuál es la demanda en qué mercado por ejemplo se está demandando el producto el plan de operaciones cuánto me sirve cuánto necesito para poder construir el producto o gastar o los costos o hacer la cadena de producción la gestión exportadora que va a ser simplemente el diferencial de un plan de negocio exportador porque la gestión exportadora la que va a permitir es ya cómo embalo este producto por ejemplo un tipo de producto lo voy a embalar y para que no pueda tener un daño y puede tener sus papeles para que pueda ir al mercado internacional esa es la diferencia en función de gestión exportadora y un plan de negocio exportador y el análisis financiero y plan financiero eso va a ser totalmente importante porque si en eso no puedo yo saber cuánto voy a costar si lo pongo de un punto de vista de repente más práctico que siempre colocamos el plan de negocio y lo vamos a colocar dentro de esto dentro del ser humano si nosotros nos miramos como ser humano cuál es la parte más importante de nosotros cuál creen ustedes la cabeza el cerebro sí ya y ahora traslademos eso esa misma imagen dentro de la empresa cuál de las áreas es la más importante administración cuál sería la parte más importante la gerencia las ventas no porque sin vender no produce no hay nada sin el cerebro que me permite articular mis movimientos no sirven ¿se acuerdan por ejemplo de Christopher Reeve Superman buena talla buenos músculos alto se cae el caballo se golpeó el cerebro quedó ¿cierto? Stephen Hawking no puede mover nada de los músculos solamente funciona el cerebro ¿y qué hizo? nos dio una alternativa a la nueva teoría de Bing Bang cómo se creó el mundo el universo y muchos tipos de aplicaciones porque va a ser muy importante pero ahora necesitamos necesitamos por ejemplo ya sabemos que en las empresas es la ventas sabemos que en el ser humano el cerebro no permite ¿es eso solamente importante para hacer una idea de negocio? ¿o qué falta para hacer la idea de negocio? ¿ah? ya pero la innovación sigue siendo el cerebro porque yo innovo ya satisfacer la necesidad ¿por qué yo quiero satisfacer una necesidad? sí claro hay una demanda de cierta fecha pero ¿por qué yo me pongo de acá? ¿para satisfacer la necesidad? pero este movimiento que me permite hacer de aquí hacia acá es una motivación ¿no? una motivación una emoción ¿qué lo pasa con ustedes cuando logran su primera venta? ¿y saben qué? ustedes hacen un producto por ejemplo este UCB que lo colocan acá y uno dice oye pero un UCB yo puedo venderlo así nomás pero ya yo coloco una caja muy bonita coloco el UCB y le entrego y me entregan 100 dólares ¿se quedan serios? se quedan felices se quedan emocionados ¿y por qué? porque concretan algo que ustedes habían creído algo que ustedes los habían motivado algo que ustedes le dijeron ¿saben qué? en este momento voy a hacer una idea de negocio estoy cansado de trabajar de una forma de forma dependiente voy a ser independiente y voy a moverme voy a generar este tipo de aspectos entonces esa es la parte del espíritu el espíritu que necesita la empresa la empresa si bien es cierto está constituida por personas está constituida por un área que puede vender está constituida por una idea de negocio pero si no tiene anclado sus emociones para poder vender para poder satisfacer para poder encontrar ese importador no simplemente no se va a generar que mi cuerpo se mueva de un lado a otro si Stephen Hawking no hubiera tenido la emoción de querer vivir simplemente su cerebro no hubiera seguido funcionando si no había algo que la anclaba simplemente no se hubiera colocado si Bill Gates no hubiera tenido algo que le ancle dentro de sus emociones nunca hubiera sacado por ejemplo todo el tipo de Microsoft si Stephen Hawking empezó a generar lo que es el iPhone por ejemplo los iPad y que él buscaba una emoción de que sabe que esto es negro que sea blanco que sea más bonito que sea diferente si no hubiera estado ese tipo de motivación emocional nunca hubiera sacado o nada existe una gran empresa por ejemplo en el país del sur que es casi dueño casi dueño de todo ese país a mí me sorprendió porque ellos tuvieron su teletón hace la semana pasada y la familia teletón 6 millones de dólares cuánto fue todo el monto que recordaron 50 millones de dólares y cuando yo entonces dice yo dije ¿y esta familia por qué da tanto así? empecé a investigar era una corporación de una familia de que en el año 50 explotaron minería de cobre pero no solamente se quedaron explotando minería de cobre sino dijeron ya con este dinero que ingresó estaban motivados voy a comprar tierras y voy a generar agricultura voy a comprar por ejemplo parte de lo que es el combustible voy a generar un sistema financiero voy a generar un sistema de seguridad voy a generar y empezaron no solamente se entracaron a casa se emocionaron y dijeron oye esto no va bien y qué tal si no va en todos lados y ahora casi es el dueño del 40% de ese país 1950 al 2014 como unos 70 años dos generaciones nada más nuestro nuestro hombre estrella que es dueño de casi muchas empresas la motivación acaso estuvo en Lima estuvo en el norte de donde proviene su papá que hacía este sombrero de paja de paja toquilla y es casi dueño de muchas empresas y sobre todo tiene la cuenta tiene la cuenta de ahorro de jubilación de casi muchos de nosotros por eso es muy importante la idea de negocio no existe idea de negocio pequeña ni grande si no está anclado con el tema de innovación que es el cerebro que me va a permitir la innovación etcétera y no está anclado con la emoción de poder dirigirme y poder motivarme simplemente esa idea de negocio por eso no madura y no se crean porque van a encontrar muchos casos de que existe personas que vienen del extranjero que han juntado mucho ahorro y tienen como 50 mil dólares o 500 mil dólares y dicen ¿qué lo invierto? claro porque no están motivados porque no saben no están a predisposición no están en ese canal y por más que piensen pero mira yo tengo un MBA yo tengo yo tengo por ejemplo mucha experiencia de este sector y todo lo demás pero si no están anclados con la parte la parte emotiva de lo que es la idea de negocio eso no madura y sobre todo esa idea emotiva si lo llevo a una parte más más atrás con una fe si no está bien anclado a la fe su idea de negocio nunca va a madurar si estoy con el anclado con el pesimismo la resignación de que pucha no sé no me hubiera salido del trabajo existe una empresa que lo voy a nombrar que se llama Iming esa empresa era un ingeniero de minas que ya tenía todo hecho ganaba 10 mil dólares mensuales estaba todo hecho y dijo un momento se dio cuenta de que cuando veía los carriles donde se transportaba todos los minerales muchas veces se degastaba las villas y él dijo oye pero hacer esas villas cuánto está costando importar de China está costando tanto oye pero eso yo lo puedo hacer simplemente es como fundir y colocar un mole y soldar y ya está y dijo ¿sabe qué? me voy a salir y se fue de la empresa a construir esas villas más que nada para las rieles y le fue mal quería regresar pero y cuando regresó le dijeron ya sabes qué vas a regresar pero ya no se ha ganado 10 mil dólares vas a ganar 2 mil dólares mensuales y él dijo tenía 10 mil dólares este mensual estuvo ganando 2 mil dólares etcétera y dijo pero ¿qué me pasa? si yo salí motivado de eso voy a mejor salir y entonces se dio cuenta de que existía unas palas mecánicas que se desgastaban muchas veces y que funcionaban con energía de corriente en continuo o sea por ejemplo con motores de batería y dijo oye ¿puedo hacer eso? ¿qué me impide no hacerlo? y empezó a hacer pequeñas palas mecánicas con motores y empezó a generar este tipo de palas mecánicas para las minerías más las villas y empezó a generar locomotoras y ahora está exportando a Colombia a Chile a Venezuela ¿no? si él hubiera se hubiera resignado y hubiera vuelto nuevamente a la minería ¿ustedes creen que hubiera creado esa empresa? ¿ustedes creen que se hubiera por ejemplo dado cuenta de que también existe la pala mecánica existe locomotoras y una locomotora de él cuesta 250 mil dólares versus una china que costaba por ejemplo 500 mil dólares y encima la china se me malograba y de ella tenía servicio de postventa entonces por eso es importante no existe idea de negocio pequeña ni grande si no está motivada no está anclada simplemente no se puede generar pues yo le decía después el resto de acá es simplemente escribir y describir es como cuando ustedes describen su su historia de su vida ustedes cuando van a escribir la historia de su vida es como escribir la historia del negocio de la historia de su vida van a escribirlo de una manera aburrida o lo van a escribir de una manera heroica qué es lo que ha pasado por ustedes qué es lo que han por ejemplo sufrido qué es lo que han logrado qué es lo que ustedes han generado la felicidad eso me va a permitir a mí generar lo que realmente nosotros llamamos el análisis foda ¿se acuerdan del análisis foda? fortalezas, oportunidades debilidades y amenazas es que lo que pasa es que muchas veces lo mostramos de una manera muy rígida estas son las fortalezas estas son las amenazas estas son las debilidades estas son las oportunidades y pues cuando se muestra de una manera así ¿qué coloca en oportunidades? oportunidad libre acceso al mercado de Estados Unidos oportunidad tipo de cambio de dólar que está subiendo ¿eso les llena a ustedes? ¿esa es una oportunidad realmente real pero de ustedes? oportunidad tengo un contacto para poder comprar la maquinaria que necesito para poder realizar mi producto eso es más real que ustedes puedan por ejemplo ver después la estrategia de cómo tienen esa maquinaria a qué oportunidad libre acceso en ese mercado por eso es muy importante a veces y también hago una mea culpa dentro de eso a veces presentamos el análisis foda de una manera así fría pero el análisis foda se construye a veces presentamos el plan de negocio de una manera así fría pero si no está con nosotros anclado con la persona para poder realizar esto simplemente el antecedente de la empresa del plan estratégico van a pasar por eso principal motivo de elaboración del documento por el cual la empresa ha decidido realizar un plan de negocio el plan de negocio simplemente es una herramienta que le va a permitir a ustedes tener la idea de negocio su idea motivada de una forma ordenada ¿por qué de una forma ordenada? ¿les ha pasado a ustedes alguna vez que tienen una emoción que lo están conteniendo acá y quieren expresarlo a la otra persona y no se les sale y la otra persona no te puede entender no te puede captar cuál es tu idea pero sí te puede ver la felicidad en tu cara y dice ah estás feliz el plan de negocio es algo parecido me sirve para poder mostrar a la otra persona cuál es mi motivación mi idea de negocio porque si yo le explico de repente a veces el lenguaje me juega en contra y no lo va a entender y es por eso de que el plan de negocio tiene que estar con sus parámetros como tiene que ser para que la otra persona pueda asimilarlo y pueda leerlo porque a veces uno entre tantas emociones no puede expresar con palabras lo que ha encontrado esa oportunidad de negocio busca mediante la realización de un documento posicionar a la empresa el producto o estrategia se detalla en la idea del plan de negocio hiciste una empresa de la ruta exportadora que me gustó mucho su comentario que hizo que era una empresa que estaba ya a merced de muchas empresas grandes porque lo estaba vendiendo a mango dijo hiciste varias empresas ya me iban a sacar los chilenos me iban a comprar mango y ya se iba a ir entonces dijo voy a hacer mi plan de negocio hizo su plan de negocio pero su motivación era así como que no puedo yo dejarme eliminar no puedo yo resignarme mi estado de ánimo no voy a aceptar la resignación debe existir otra forma en la cual mi empresa no pueda ser sometida por ejemplo a grandes empresas y empezó a hacer su plan de negocio y empezó a buscar y buscó y se dio cuenta de que planificar no sabía cómo planificar estaba actuando día a día cómo venían los pedidos o cómo pedía los productos o cómo gastaba entonces decía ya bueno con este estado de ánimo que yo no quiero resignarme empecé yo a decir ¿sabe qué? no voy yo a resignarme a que mi empresa quiebre y empezó a haber otro tipo de luces no sé planificar no sé cómo adquirir un buen contrato de proveedores no sé yo cumplir la fecha establecida dentro de lo que me permite mi comprador y después decía entonces necesito algo de calidad necesito estandarizar las normas de trabajo la calidad de mi empresa se dan cuenta de que después viene el resultado después viene la acción ¿se acuerdan del dibujo animado del corre caminos con el coyote? el coyote bueno sabemos que al final lo atrapó ¿cierto? no pero antes cuando nosotros era de moroniño el coyote lograba atrapar el corre caminos y se acuerdan que compraba cohetes compraba por ejemplo trampas compraba disfraces estaba a la acción hay que hacer esto ya sí de una vez rápido y nunca lo lograba si él se colocaba un minuto se sentaba y decía oye ¿por qué voy a tengo primero yo aceptar? nunca lo voy a poder alcanzar somos dos estados de animales totalmente diferentes que no puedo alcanzarlo y él ya se ha ido en todas mis trampas ¿para qué no es mejor para no morirme de hambre cambio de animal y voy por otro animal? ¿qué me impide cambiar ese quiebre? cambiar de este foco a este foco ah porque donde yo pongo el ojo pongo la bala y yo no puedo yo no puedo dar paso atrás porque yo soy así mal ahí totalmente vas a gastar todas tus energías vas a gastar todo tu dinero y tu plan de negocio se va a ir al tacho tu idea de negocio y tu empresa se va a ir al tacho una vez vino una empresa que vendía ollas a Fran Perú y estaba desesperado decía ¿sabes qué? estoy desesperado porque han venido importaciones de ollas y yo estoy haciendo ollas que tiene un proceso químico en la cual me permite tener una mejor cocción pero ¿sabes qué? tengo un problema ¿cuál era el problema? este señor tenía cinco hijos hace 40 años su negocio de ollas le iba súper bien como le iba súper bien un hijo es músico la otra hija es chef el otro hijo estudió ontología y una hija estaba en el colegio y el otro se había ido a Estados Unidos que estaba trabajando allá ¿a quién le voy a dar mi empresa? nadie de ellos me puede ayudar decía porque cada uno cogió carreras diferentes y estaba desesperado y tenía a sus trabajadores de más de 50 años y 40 años que estaba trabajando con él y empezó a decir ¿cuál es la alternativa? si yo le decía ¿sabes qué señor? usted tiene que ir a una feria internacional y ahí de repente voy a encontrar si yo no lo escucho o si su idea de negocio no es escuchada ¿cómo va a ir una feria internacional ese señor si me está diciendo que no tiene nadie que le acompañe? me está diciendo que todos sus hijos por ejemplo están en diferentes carreras y me está diciendo que el mercado le está sacando de la idea de negocio si yo le digo ¿sabes qué? no es que es un plan de negocio entonces estaría actuando como el coyote pura la acción entonces tendríamos que ver cuál cuál es el factor que a él no le permite de repente delegar a otra persona buscar a otro dentro de su equipo que le pueda delegar y que pueda tomar la rienda de esa empresa y poder por ejemplo buscar otros mercados internacionales entonces ahí nos sentamos vimos el plan de negocio estructuramos y luego hicimos como una alternativa a recursos humanos para poder saber quién de ellos está con la capacidad con la misma emoción para que se pueda anclar para que la empresa pueda seguir y se logró se ancló con una persona que estaba dentro del trabajo que siempre lo tenía como un hijo y él lo que hizo fue ya voy a ir a Bolivia y se fue a Bolivia a vender lo que es las ollas y dentro de eso se encontró con un comprador que le compraba todo a lo que son un importador de Bolivia que compraba todo lo que son los productos de limpieza y que venía acá al Perú y después dijo yo te voy a comprar toda la soya pero sabes que lo que me pasa que tengo problemas en pasar de un lado a otro si tú estableces un punto de venta aquí en La Paz va a ser más fácil entonces dijo ya voy a La Paz veo toda la legislación de cómo crear una pequeña empresa abrió su empresa y él mismo se empezó a vender se vendió y ya llegaba allá y empezaba a distribuir a todos y empezó a crecer por eso la importancia de cuál va a ser la acción o el resultado del plan de negocio en base a lo que se puede escuchar y se puede escribir dentro del plan de negocio por eso va a ser muy importante y por eso le decía la importancia dentro de ello y ahí puedo yo ver el tema del financiamiento requerido cuánto requiero para poder financiar esto cuánto requiero para poder abrir este tipo de negocio en esta empresa cuánto cree que requerió el Coyote para poder atrapar al Correcaminos se habrá gastado como miles de miles de millones de dólares ¿cierto? tanto mejor con eso yo se hubiera comprado muchos mucho Correcaminos ¿cierto? ¿no? al final es que eso es cuando no se toma un minuto de pensar por eso yo yo le transmito eso o sea pueden tener las ganas de tener una idea de negocio pueden tener todas las capacidades pueden tener todas las acciones acá en la cabeza pero deténganse un poco piensen dentro del contexto y hagan este análisis FOA pero el punto de vista de ustedes hacia el análisis FOA no el punto de vista del análisis FOA hacia el externo porque saben que hacia el externo no están ustedes ahí o ustedes tienen la posibilidad de competir con un país y decirle oye país sácame los aranceles para obtenerlo como oportunidad está en función a lo que yo puedo por ejemplo manejar por eso las fortalezas las debilidades van a ser muy importantes porque yo puedo yo saber qué debilidades son de mí y del resto de mi equipo que yo puedo mejorarlo y cambiarlas a fortalezas y cambiar oportunidades con eso el financiamiento requerido es simplemente sencillo puedo yo colocar cuanto necesito dentro de la empresa y ahí empiezo yo escribí cuál es la propuesta del plan de negocio ¿no? características establecer criterios de medición para hacer los logros obtenidos eso va a ser muy importante se generan indicadores para saber qué tipo yo necesito para poder medir mis acciones dentro de eso identificar oportunidades para aprovecharlas como ya le dije se identifica ideas de negocio ese tipo de insatisfacciones que están saliendo en el mercado internacional pero empiezo yo a buscarlas a detectarlas involucrar a los colaboradores en su aplicación yo les decía hay que involucrar a las personas que están parte de esta idea de negocio para que se pueda tener un mejor aprovechamiento prever contingencias puede pasar porque puede haber cierto tipo de factores en la cual yo simplemente no tengo poder cambio climático por ejemplo para las empresas de alimentos es muy importante eso porque están siempre a veces los cambios climáticos y con los cambios climáticos a veces no pueden cumplir con los pedidos entonces hay que ver qué tipo de manera puedo cumplir con esto o por ejemplo cambio de moda puede ver que yo dije voy a detectar y digo ya sabe que la moda de ahora son los gatitos me demora en producir los gatitos ya están en la moda de los caballos y todos son carita de caballos es corto claro y preciso informativo un plan de negocio es corto acuérdense de que el plan de negocio es para ustedes para lograr que ustedes puedan mejorar algo no es para que ustedes le presenten a alguien y dicen este es mi plan de negocio de 50 tomos no les sirve de nada tener un plan de negocio tan extenso su elaboración no es secuencial sino simultánea siempre decimos que a veces para encontrar las ideas de negocio las oportunidades de negocio hay que tomar una foto y cuando nosotros decimos hay que tomar una foto es porque necesitamos ver el diagnóstico no sé si ya han escuchado eso hay que tomar la foto para poder ver que es lo que está pasando acuérdense que en los negocios no hay que tomar foto hay que tomar el video porque todo es dinámico todo va cambiando hay que prever que es lo que va a hacer el movimiento de la persona y que es lo que va a necesitar si tomo una foto y luego regreso a la empresa para poder producir todo ha cambiado entonces el plan de negocio te va a ayudar a lo siguiente ¿no? ¿dónde te encuentras? ¿a dónde quieres ir? ¿y cuánto te falta? ¿y qué ruta debes tomar para llegar a esa meta? pero esta es ya la acción ¿dónde te encuentras? si yo sé dónde me encuentro es casi el 80% de solucionar el plan de negocio porque el 20% ya simplemente es escribir para llegar a la meta por eso es muy importante la reflexión de la idea de negocio ¿dónde se encuentran? ¿qué tipo de idea de negocio es? ¿en qué va a consistir? si tienes bien claro y se tiene bien claro esto ¿puedo saber a dónde quiero ir? siempre se toca esto de que por ejemplo en los escritos de Carnot que hace a Alicia le pedíse las maravillas cuando Alicia se encuentra con el gato Alicia le pregunta al gato ¿cuál es el camino? ¿no? y el gato le dice ¿a dónde quieres ir? y ella dice me da igual y el gato le dijo bueno te da igual igual vas a llegar a un lado ¿no? a veces nos sentimos así no sabemos cuál es el camino ¿y cómo lo hago? ¿dónde hago? ¿a dónde voy? pero si yo no sé dónde me encuentro obvio que me voy a sentir así perdido y a veces me voy a ir a varios caminos y voy a llegar a ciertas metas que de repente hace veces no son la meta que yo quería pero es una meta alcanzada entonces ahí nos encontraba nuevamente en el estado de resignación bueno y lo alcancé igual yo quería una casa de seis pisos pero bueno ahora tengo una de dos pisos no importa pero cuando yo sé dónde se encuentra por ejemplo había una persona que estaba en el grupo en el rubro de confecciones él ¿de dónde se encuentra? estaba en una empresa haciendo confecciones yo me encuentro acá pero no voy a hacer solamente confecciones voy a irme a estudiar y se fue a un instituto está estudiando administración y se encuentra con una mujer que también está estudiando administración y ella venía haciendo diseños estaba en una escuela de diseños y él venía de una empresa que producía confecciones los dos se habían encontrado en ese instituto y estaban ahí estudiando administración luego ellos se gustaron se enamoraron se casaron y establecieron por ejemplo ¿sabes qué tú eres diseñadora? yo soy yo sé toda la parte productiva y así que hay que crear comprar una casita incluso ni siquiera estaba techada nada más ahí a este por por comas y dentro de eso empezaron a producir y empezaron a decir ¿sabes qué? hemos visto que por acá todas las personas están utilizando cierto tipo de chores pero entre chores y pantalones existe un tipo de pantalón llamado pantalón chavito o chavo unos pantalones que son como no son nichones ni son pantalones y eso era lo que estaba de moda ahí en ese distrito y empezaron a a producir a producir empezaron a vender a vender a vender a vender y empezaron a construir la casa la casa era chas dos pisos tres pisos cuatro pisos y cada uno empezó ahí luego dijo vamos a ir al mercado internacional empezó a llegar mexicanos oye necesito este vestido necesito lo otro y empezó él a colocar y empezó a viajar fue a México después dijo que ir al mercado de Estados Unidos pero sabes que necesito el tema de la calidad colocó el tema de la calidad se encontró con un importador que venía de Japón y como vio que en la empresa tenía normas de calidad y estaban aplicando la calidad japonesa dijo oye estaba maravillado estás aplicando mi cultura en tu empresa si estás aplicando mi cultura en tu empresa entonces tú tienes todas las condiciones para poder venderme a mí y empezó a vender se quedó en su meta nada más de ser algo chiquito supo dónde se encontraba supo qué es lo que necesitaba y supo dónde quería ir y alcanzó una gran meta y ahora tiene ahora esa casa simplemente es una casa para producir y está viviendo en otro lado en 15 años nada más todo ello por eso es muy importante saber por eso le decía si el 80% está bien claro dentro del plan de negocio dónde me encuentro qué es lo que quiero hacer el 20% es simplemente a dónde quiero ir porque acciones acciones o consejos abundan usted podría dar atención al exportador si usted no tiene bien claro dónde se encuentran y cuál es su inquietud las acciones van a votarle yo le voy a decir si pueden tener un certificado de calidad pueden tener un certificado de comercio justo podemos hacer de repente un certificado gluten free podemos hacer una feria internacional podemos ir a muchos lugares y van y no venden pues es muy importante que ustedes se establecan dentro del plan de negocio eso quién con quién qué por qué cómo varias preguntas van a surgir dentro de la estructura del plan de negocio a quién tengo que vender dónde tengo que ir cuánto voy a producir cuánto voy a gastar hasta dónde cómo por qué qué se dan cuenta esas son las preguntas de la acción esas son las preguntas del coyote pero si antes no estoy yo bien enfocado dónde me encuentro acá en el centro simplemente todas esas preguntas van a decirse van a causar un dolor de cabeza pero cuando el plan de negocio está bien establecido y sé dónde me encuentro sé cuál es mi idea de negocio cuál es mi producto estas preguntas son simples son rápidas se responden rápidas con quién con mi amigo que tiene la plata de capital financiero a dónde vamos a ir a un país fronterizo cuándo el siguiente año en febrero va a aprovechar el verano cuánto nos va a costar como 2.000 dólares hasta dónde van a ir de repente en Ecuador en Loja y cómo vamos a vender de repente una plataforma una feria ahí por qué porque he encontrado que en ese mercado como es un mercado varaniego voy a vender ahí ropa de baño qué o sea un ropa de baño diferente con un tipo de diseño ¿no? a quién a todas las personas que vayan por ahí entonces todo va a estar simplemente ya respondido cuando yo sé qué es lo que quiero hacer a dónde voy a ir y ocurrió yo me acuerdo que había una empresa que fue a Piura y se dio cuenta que había muchas empresas que vendían ropa de baño porque la gente iba a veranear allá pero se dio cuenta que no vendía lencería y a veces uno dice oye ¿por qué no venden lencería? si están vendiendo ropa de baño y entonces generó un puesto de venta y empezó a vender lencería y como había mucho turista y todo lo demás como pan caliente se empezó a vender y empezó a crecer y vender y todo lo demás por eso es muy importante establecer qué es lo que quiero a dónde voy eso me permite hacer esto ¿no? si yo le muestro esto ya más fácil ¿cuál son mi fortaleza oportunidades de habilidad de amenazas? ¿a dónde quiero dirigirme? ¿qué estrategias puedo colocar? estrategias en fortalezas y oportunidades ya está anclado desde el punto de vista donde yo quiero ir qué es lo que quiero hacer simple ¿cuál son mis fortalezas oportunidades de habilidad y amenazas? y esto simplemente es como lo debo presentar nada más mi lista de fortalezas mi lista de debilidades mi lista de oportunidades mi lista de amenazas estrategia a veces uno dice principal amenaza ingreso del mercado chino y yo digo y los chinos se han ido a tu puerta te han dicho Juan voy a hacer una amenaza para ti por eso le dice cuando no lo tengo bien anclado un análisis foda para mí voy a pensar que todo es amenaza voy a pensar que hay muchas oportunidades oportunidad y yo he visto en varios planes de negocio oportunidad alta tecnología en los mercados internacionales y yo digo pero eso no es una oportunidad o sea ¿cuál es la alta tecnología? que te va a permitir a ti poder mejorar tu plan de negocio o hacer tu empresa y poder vender el mercado internacional tu fortaleza buena capacidad productiva pero buena capacidad productiva ¿para qué? ¿qué producto? por eso cuando yo lo tengo bien anclado lo tengo bien ¿cómo lo realizo? toda la estrategia van a decantar por sí solas y con la estrategia su temporalidad y con la temporalidad el indicador para poder medir esas estrategias luego esto va a ser sencillo el análisis del sector el día más deporte la descripción del sector el día más deporte solamente estamos utilizando para poder ver el análisis del sector la descripción de la competencia del sector pero esto me va a permitir lo siguiente dentro de mi idea de negocio mi plan de negocio ¿qué poder tienen los proveedores? ¿qué poder tienen los compradores? ¿qué poder tienen los participantes potenciales? ¿qué poder tienen las sustituciones o los productos sustitutos? ¿cómo puedo mejorar mi idea de negocio en frente a ese tipo de poderes? ¿le puedo yo dar poder a las personas? algo muy chico ¿cuánto poder tengo yo? ¿cuánto poder yo como ser humano tengo para poder yo concretar mi idea de negocio? si no establezco ese tipo de diferenciación de poder obvio que voy a querer el poder de los compradores y eso es lo que pasó con las empresas aceitunas no tenían el poder ellos no lo tenían anclado ellos decían yo quedo a merced de los importadores ¿por qué? porque esta familia que vende aceituna siempre coloca los precios muy abajo y eso siempre decían ¿y por qué? porque son así son traicioneros ¿y por qué no vas con ellos y solucionas tus diferencias? porque porque no quiero porque no me gusta hablar con ellos si no tienen el poder de dirigirse de hablar y solucionar las diferencias nunca va a haber la acción de hablar y generar un consorcio y eso es el principal terror de las asociaciones cuando se juntan y antes de que se junten no han resuelto sus conflictos las asociaciones se establecen ya vamos a esta feria vamos a invertir todo venden y chau la asociación se eliminó hay muchas asociaciones que se han creado muchos clústeres que se han creado muchos consorcios que se han creado y se han eliminado ¿por qué? cuando tienen bien anclado su poder cae al poder del diamante de porter el poder de los compradores sustitutos proveedores participantes los proveedores te entrego mañana a las 10 de la mañana y el proveedor no te entrega a las 10 de la mañana te entrega al día siguiente tú necesitabas para mañana a las 10 de la mañana y si no tienes el poder de castigarlo y decirle yo necesito ya tu producto voy a tener otra alternativa voy a conseguir más proveedores y dices no lo que pasa es que es Marco y es mi proveedor de hace años pues es muy importante dentro del plan estratégico establecer el tipo de diferenciaciones de los poderes para poder yo tener mejores estrategias a poder colocar y eso me permite analizar mi entorno el análisis de entorno va a permitir sobre todo saber cómo me encuentro yo frente a los demás y dentro de frente a los demás para poder aprovechar al todo el entorno para poder agregar y entregar mi producto al mercado internacional si no tengo bien establecido eso quedo yo por ejemplo desarrollo un mercado me hago una asociación desarrollo un producto le genero un valor agregado le genero una institucionalidad y todo eso me ha permitido desarrollar todos los estados dentro del plan de negocio por eso la importancia ahí como les decía el plan de negocio es simplemente ya la consecución de cómo yo establezco mi ánculo de lo que necesito el plan organizacional es simplemente tener ya el equipo el equipo de personas que me va a establecer mi plan de negocio ese equipo me va a permitir delegar y acuérdense que el plan de negocio es una herramienta para delegar si hago un plan de negocio y no lo delego se va a perder en el tiempo es como comprar una maquinaria y no enseñarle a alguien cómo utilizar esa maquinaria ya ha pasado en Villa El Salvador han comprado maquinarias cortadoras de láser en el año 90 una empresa era dueña de esas maquinarias y podía haber mejorado todo su proceso tuvo a un técnico que estaba hacer operar hubo diferencias nunca dijo que a nadie se le enseñara el técnico se fue y esa maquinaria estuvo tapada pasó 10 años 15 años ahora todos tienen su maquinaria cortadora al hacer ya es competitivo no es competitivo hubiera sido competitivo hubiera crecido sí una pequeña una pequeña una pequeña cosa por así decirlo o que no haya resuelto en ese momento en el año 90 tuvo como consecuencia muchas cosas en el futuro por eso la importancia de dentro del parque organizacional cómo establecer cómo generar este tipo de liderazgo cómo generar un plan de recursos humanos cómo generar las personas que necesito y luego de terminar esas personas establezco esto el organigrama nada más puedo tener un organigrama normal puedo tener un organigrama circular un organigrama matricial y esas son las formas como yo lo puedo tener pero lo principal es como si yo no tengo a la persona o tengo a este grupo de seres humanos en la cual también estén motivados y eso va a ser muy importante si estábamos hablando excepto en el caso del plan de negocio que está en un estado motivado mi personal también tiene que estar en un estado motivado porque si no mi estado de felicidad puede ser de repente un estado de terror para la otra persona y ahí no se concreta el negocio no se concreta la producción yo estoy muy feliz digo hoy estoy feliz porque voy a vender mañana como pongámoslo dos mil prendas ¿saben qué chicos? o sea a todo mi personal se van a quedar hasta las cuatro de la mañana porque estoy muy feliz ¿crees que ellos van a estar felices? hasta las cuatro de la mañana no lo van a hacer es tu felicidad no es la mía porque todos tenemos derecho a ser felices entonces el plan de negocio no se concreta no se concreta las ventas y eso es lo que pasaba y les cuento aquí el caso de lo que pasó con un grupo de artesanas tejedoras de prendas de alpaca en Puno empezaron las empresas a abrir al lado del lago de Titicaca al lado de Titicaca empezaron a abrir muchas tiendas de prendas de alpaca para vender a los turistas venía un turista y decía quiero 15 prendas quiero 20 prendas esto lo demás ya ellos recepcionaban sí ya este este ya 20 prendas ya para cuando la siguiente semana ya está y tenían todos los pedidos seis empresas recogían los pedidos luego subían llegaban arriba donde estaba el pueblo y ahí había una comunidad de muchas mujeres que tejían y estaba la presidenta de esa asociación las seis empresas en diferentes estados de tiempo iban y le entregaban el producto la señora agarraba distribuía todas las tejedoras y cada una estaba destinada a hacer 10 prendas 15 prendas todo lo demás y así funcionaba esa era la única relación que tenía las empresas que vendían con los turistas y las personas que producían la única relación yo tengo el pedido subo le dejo ahí quedó no cumplieron a la semana cayó lo que era las tierras ¿cómo es la palabra? cayó por ejemplo en tema de la sequía se extravió cayó lo que es la helada y entonces la señora tuvo que dejar de hacer lo que era sus prendas y tenía que recatar su producto de su tierra los niñitos se enfermaron a la vaquita se enfermó el chanchito se enfermó entonces no cumplió con los pedidos y la señora enojaba porque no habían cumplido que son responsables que se le habíamos quedado la semana y todo lo demás etcétera ¿cuál era la motivación? ¿cuál era el contacto dentro de esta relación entre productor y abastaseor para darle al comprador? entonces llamaron ¿saben qué? hay que explicarle calidad para que tengan una forma de calidad y todas estas mujeres puedan producir en calidad la acción al toque a la acción certificar de calidad todas para que puedan cumplir los pedidos a la semana y cuando se fue no necesitaban calidad necesitan satisfacer sus necesidades básicas para los que están en la universidad lo que han estudiado por ejemplo a Maslow la pirámide Maslow la primera necesidad de fisiológicas salud comer vestirse empezaron a decir oye ¿sabe qué? ellos no necesitan calidad pueden trabajar cómo trabajan porque esta es una alternativa de un trabajo hobby es un hobby en realidad su principal ingreso son la agricultura los animales y está de disposición de repente de cuidar la casa entonces les habló a las dos empresas y les dijo ¿sabes qué? antes de colocar cualquier tipo de calidad veamos y crucemos en función de las necesidades el hijo está enfermo la universidad el antiplano tienen a sus residentes que están por ejemplo para ya hacer doctores prácticas para poder cuidar a los niños odontólogos para poder ver a los niños señoras que están terminando pedagogía mujeres que están terminando pedagogías se creó un pequeño establecimiento en una casa como un tipo guagawasi para que cuidan a los niños gente que está estudiando zootecnia se fue para poder ver los animalitos agricultores agrónomos para ver el tema de las tierras se cumplió todas las necesidades entonces todo estaba ya cubierto todas las necesidades de que ellos le daban felicidad en su mundo estaban ya cubiertos ahora sí puedo aplicar lo que es la calidad ahora sí pueden entender lo que es por ejemplo las 5 S pueden entender lo que es el por ejemplo el diagrama de Ishikawa pueden entender lo que son los círculos de calidad o ustedes creen que hay círculos de calidad sentémonos todos acá en círculos y pensemos de lo que es la empresa cuando mi cabeza está pensando en mi animal está pensando por ejemplo en mi tierra está pensando en mi niño entonces por eso cuando yo establezco el plan de negocio establezco esto tenemos que ver ese análisis del entorno por eso es muy importante y por eso es muy potente el plan de negocio no solamente me fijo en una acción necesito vender tengo que analizar todo el entorno analizo todo ese entorno para poder buscar factores que me permití llegar a esa meta que deseo se estableció eso se generó una asociación se estableció con la universidad del convenio la municipalidad también participó y las empresas también empezaron a participar el sector privado también ingresó entregó fondos se generó un certificado de comercio justo y ahora todos los productos que ingresan tienen un mejor precio tienen una mejor utilidad para cada una de esas mujeres tejedoras por eso le decía recursos humanos es muy importante es muy importante dentro de la selección del plan de negocio el plan de negocio me permitió que ya primero vamos a hacer esto de los niños de los animalitos de las tierras segundo vamos a hacer lo que es el sistema de calidad el círculo de calidad tercero vamos a establecer un certificado de comercio justo cuarto vamos a ir a una fuera internacional listo el plan de negocio me dio la pauta para poder realizar eso pero si no analizo ese entorno simplemente nada si yo actuaba fríamente dentro de ese plan de negocio era ¿sabe qué? círculo de calidad y chao con todos y eso no va a generar nada no va a generar un gran potencia de eso de ello yo tengo que generar el equipo Planex quién es la empresa quién se está identificando qué área a cargo de qué está y a cargo del plan de negocio cuáles van a ser las funciones de ese plan de negocio y ahí puedo hacer el tipo de reclutamiento selección inducción capacitación que es la forma la forma de cómo conseguir el personal pero hay forma nada más pero con esa ficha yo puedo establecer las personas que puedan cumplir con esa forma por eso es muy importante en ese anclaje y el cronograma un diagrama de actividades en función del cronograma teniendo listo todo eso ya puedo yo por ejemplo hacer esta empresa una empresa de alpaca que vende su producto de alpaca y que tiene 10 años frutos de 10 años y tiene participación en ferias extranjeras en Europa en Canadá con la cultura de gusto preferencia de los consumidores extranjeros pero acá ya estoy ya cuando escribo a la empresa estoy viendo sus experiencias y esta cosa que está entre comillas es como un pequeño análisis foda sus fortalezas oportunidades experiencia participando en ferias para familiarizarse con la cultura gustos y preferencias de los consumidores extranjeros ya tengo anclado las fortalezas y oportunidades ahora vayamos a poder ver por las debilidades y amenazas que es lo que necesita esa empresa aprender y ahí puedo yo saber 10 años en estos mercados la empresa puedo yo analizar si tiene un correo corporativo de repente su correo solamente hotmail o yahoo si tiene una página web si de repente no sabe hablar inglés entonces ya voy yo pidiendo y anclando fortalezas oportunidades con debilidades y amenazas ¿por qué amenaza? porque si no sabe hablar inglés y la amenaza es de que bueno el idioma extranjero es en inglés y para la empresa es una amenaza no es una oportunidad porque no lo sabe entonces hay que aprender o este su plataforma de venta de este tipo de prendas de alpaca es a través de la página web y la empresa no tiene una página web es una debilidad amenaza de que su forma de ventas de este tipo de productos de todos los sectores es por página web es una amenaza la debilidad no tengo página web acción hacer la página web chau amenaza chau debilidad y bienvenido fortalecer oportunidad entonces por eso es muy importante cuando yo establezco lo que es la empresa los datos de la empresa qué es lo que tiene la empresa qué sector económico se establece y el programa de actividades y tareas muy importante responsable tarea mes que se va a realizar esa tarea si nada es medido todo es perdido pues es muy importante que se mida sin mediciones yo no puedo saber si lo que se ha establecido o se ha pactado ha sido lo acordado y por eso ahí viene un pedido un pedido y oferta yo pido a alguien que se comprometa a ser responsable en una actividad y él me tiene que dar una respuesta respecto a eso en un periodo de tiempo si no existe el periodo de tiempo no sea es como por ejemplo para que se lleven esta idea es como por ejemplo cuando alguien llama por teléfono a la casa y uno sale y dice teléfono ya yo estoy sentado y dije un teléfono y qué David ¿puedes contestar el teléfono? Juan ¿puedes contestar el teléfono? si no está bien establecido el pedido nadie se va a hacer cargo de nada nadie va a ser responsable de nada y ahí por ejemplo el plan de negocio va a ser muy importante que establezca un responsable una tarea una actividad va a ser una anécdota con una empresa que me contó de que aprendió muy claro aprendió muy claro lo que es establecer y establecer bien los pedidos para hacer más concretas las cosas él iba conduciendo y entonces hacía toda velocidad y por todo lado había conduciendo se pasaron y por una chica pasó por un lado y él estaba conduciendo con el auto y la chica le dijo cerdo y el otro se fue y él le dijo bruja y tenía un prejuicio me dijeron cerdo y le decía bruja y lo que le estaba diciendo la mujer en el auto era cerdo al frente que hay cuidado y porque al frente cuando estaba conduciendo había un cerdo que estaba cruzando la avenida y casi se mató el hombre y frenó a toda velocidad pero si el hombre hubiera utilizado sus juicios de que le están insultando a él entonces hubiera muerto ¿por qué? porque no tiene bien no tiene bien por ejemplo establecido el escucha el comunicarse el saber esas cosas se dio cuenta de que casi perdió la vida y se preguntó ¿qué tanto escucho a mis trabajadores? ¿qué tanto escucho a mis socios? ¿qué tanto escucho realmente lo que se está necesitando en esta empresa? se me está diciendo de que a cada rato necesitamos implementar necesitamos ampliar y esa experiencia le permitió a él poder escuchar y le permitió a él saber que necesito un plan de negocio y establecer metas responsabilidades meses por eso va a ser muy importante el plan de negocio como le digo es una herramienta que me va a permitir establecer todas las ideas en orden si no tengo bien anclado dónde estoy qué es lo que deseo simplemente se va a ir el estudio del mercado luego ya es información de afuera o sea información que yo puedo tener de fuentes primarias fuentes secundarias puedo viajar puedo ir a una feria puedo buscar una página web puedo saber por comentarios de las personas y eso me va a permitir saber primera fuente de información para buscar estudios de mercado son a través de los convenios internacionales el Perú con todos los TLC que tiene me va a permitir saber todos los convenios internacionales y esos convenios internacionales me tienen información de qué es lo que están necesitando cada una de las personas o cada uno de los sectores económicos entonces PromPerú agarra tipo de información y tiene en la página CISEX este boletín de mercado revista exportando.pe sale siempre esta revista cada mes y tiene mucha información respecto a qué son las oportunidades de negocio que lo que está pasando en cada país en esta edición está por ejemplo Guatemala está este otro país los consejeros comerciales que tienen información acá arriba tiene usted guías de mercado estudios especializados o sea hay información que me permite construir luego esto tendencias y oportunidades en el mercado de Estados Unidos productos demandados nostálgicos panetón cerveza may morado texas turrón quincón peruanos con más de tres años de estadía prefieren productos en conservas o congelados peruanos con menos de tres años de permanencia aprecia más la utilización de productos frescos a preparación casera entonces ya empiezo yo a tener captar información y de ahí me estoy motivando qué tipo de información necesito o puede tener por ejemplo ya tendencias de Canadá productos orgánicos certificación comercio justo ¿no? comiset foods ¿qué tipo de producto? perico, pergerre, calamar bonito, caballa, pota y las presentaciones puedo yo establecerse por eso le decía después de todo esto ya es más digerible porque ya sé que lo que están vendiendo puedo yo utilizar mis sentidos ver pues en este caso ¿no? los algodones en China por ejemplo 15 dólares pero un gin de algodón orgánico 148 dólares lo que es en Canadá los tipos de productos cómo se están vistiendo cuál es el tipo de la tendencia de cómo se pueden vestir diversificación de productos en Canadá chocolate este de cacao ¿no? este bebidas a base de papaya granada adresos a base de páprica marinado ahumado adresos o sea yo puedo encontrar incluso información de los precios a cómo se está vendiendo ese tipo de boletines de mercado estudios de mercado si no tengo bien establecido por eso lo otro donde estoy esto simplemente me va a pasar por no tanto interés en China ají picado anchoveta seca chips de manzana camarones vegetales mezclados snack para mascotas a base de pescado snack para mascotas podría ser una bonación chocolate relleno de uva café blanco dos ¿no? uno sin azúcar el tema del por ejemplo de no consumir azúcares el tema del stevia hacer productos con stevia con yacón en Corea del Sur chocolates de algas algas Perú está exportando algas bastante chocolates orgánicos higos secos snack de cebollas es como yo me adapto a los gustos y preferencias de los consumidores pero para poder adaptarme a los gustos y preferencias de los consumidores tengo que yo poder ser firme de tener la capacidad de adaptarme y eso es algo muy difícil en las empresas a veces es fácil decirlo adapta tus productos a mercados internacionales pero sabemos que es un proceso a veces difícil costoso porque la adaptación consiste en eso personal más calificado maquinaria estudios de mercado hacer un plan de negocio y mejorar mi idea de negocio dentro de ello las oportunidades en el mercado están solamente basta la forma de cómo adapto mi producto a esos mercados internacionales y qué tipo de producto puedo utilizar para poder hacer una alternativa snack de cebolla snack de cebollín o snack por ejemplo de frutos deshidratados que se está vendiendo mucho en el mercado internacional en Singapur café blanco bebida a base de caña de azúcar la bebida caña de azúcar ¿cómo le hemos consumido nosotros la caña de azúcar? vamos a donarnos un puestito lo empiezan a moler nos sirven en un vaso y sabemos todos los nutrientes que tiene la caña de azúcar ¿por qué no la envasamos? ¿por qué no la envasamos? ¿por qué no la envasamos al mercado internacional? ¿se acuerdan de que ahora en los supermercados hay envases de moliente? pensábamos de que se iba a envasar en el moliente se iba a vender en el mercado internacional hace 20 años no, no pero está por ejemplo en el moliente o por ejemplo esta empresa que hace agua y manto con cítricos y con camu camu a veces como un jugo lo manda al mercado internacional lo vienes al mercado nacional al mercado internacional aceitunas verdes piñas deshidratadas pan de ajo en el caso de Europa por ejemplo a partir de los 50 se tiene el ahorro y orientación al descuento incremento de compras en tiendas por departamentos alto estándar de calidad alimento precocido congelado listo para servir que le interesa mucho a los europeos interés por proceso productivo o sea trazabilidad inocuidad sobre todo el tema de certificaciones sanitarias etiquetas informativas con responsabilidad social y medioambiental están con toda la onda por ejemplo de la huella de carbono de que producto sea no afecta el ecosistema y eso va a ser muy importante porque los europeos buscan eso entonces necesito cumplir todos estos estándares de calidad los textiles que están en moda ecológica los consumidores europeos seguirán siendo muy conscientes del precio por criterio de compra los jóvenes tendrán mayor interés por las marcas en las prendas de vestirte con estilo casual estilos independientes estilos diseñadores la lealtad sobre la marca descenderá los consumidores serán más individualistas de manera que serán menos influenciados eso es muy importante acuérdense que están en la generación de los compradores Y y la generación de los compradores Y son aquella generación que tienen mucha habilidad pero están cansados lean por ejemplo la generación SX y la generación Y la generación Y todos los nacidos del 82 hasta el 98 y todos los que han nacido del 82 hasta el 98 sobre todo los del 82 hacia adelante ya tienen como 30 años o sea ya tienen una capacidad financiera más sólida dependiente están en la generación Y la generación de que toda la información le llega tienen una gran habilidad pueden decidir tomar son inteligencia pero no están motivados de superarse de la media de la generación Y han pasado por todos son la generación que también se llama la generación MTV que toda su vida estábamos viendo MTV MTV o la generación por ejemplo de los plays del estado play los juegos de videojuegos entonces es importante analizar también esas generaciones porque en base a esas generaciones yo puedo saber cuál es el modo de motivación para conseguir productos por eso muchas empresas ahora utilizan los RFID los RFID en vez de en vez de una etiqueta una barra electrónica una etiqueta de barras utilizan un pequeño chip que ya está implementado y simplemente ellos cuando pasan ya les sale su boleta cuando tienen que pagar ya no está la señorita que está a cada rato disparando sino simplemente están en un arco uno pasa y ya están ya colocando porque es una generación de alto conocimiento los RFID por ejemplo que se establece bastante hay que ver también eso hay que ver cómo están los consumidores en qué están tendencias las mega tendencias el estilo de la moda antes nosotros decíamos la moda que está en Europa luego llega dentro de 10 años acá a Perú ahora ya no están así llega como a los meses nada más porque uno empieza a ser cazadores de tendencias y ya se tiene que establecerse en temas por ejemplo dentro de un jugo de naranja congelado cebolla aceituna preparadas paltas mango de diversificación textiles camisón y pijama de algodón suertes de pelos finos camisas de punto de algodón mermelada de maracuyá y melocotón mermetalas con miel de fresa y melocotón pasta de aceituna verde aceituna verde rellenas con anchoas yo he visto que en el sur o sea el país del sur está vendiendo aceitunas rellenas con salmón y lo venden en el mercado europeo porque el salmón se consume bastante nosotros también podemos vender de repente quien le a ustedes le limita ponerle un relleno de aceituna no siempre es con ají o con un fruto seco y hasta ahí queda nuestra oferta cuando van a un supermercado siempre es un ají o un fruto seco o un hueco y por qué no colocamos otro tipo de rellenos están colocándolo de salmón de otro tipo de ajíes ají charapita o otro tipo de preparados porque va a ser muy importante por ejemplo generar este tipo de nuevos aspectos aderezos de ensaladas de mango con especiales pimientos rojos enteros chocolates bonito con aceite de oliva esparro blancos y esa diversificación de productos podemos nosotros verlo ustedes se acuerdan de que por ejemplo en la casa de los la lata de atún era una lata así chiquita y uno compraba un atún dos atún porque a veces era como para darle el gusto nada más a la comida y ahora hay una lata de atún ya más grande ¿por qué? porque el consumidor exige exige que le puedan entregar mayor sabor a su producto ahora cuando los adresos por ejemplo los sazonadores también están ingresando a los mercados ¿por qué? porque como el boom gastronómico del Perú ha ingresado a muchos mercados y nuestra cultura gastronómica es muy rica tiene un excelente sabor es porque en los otros países no utilizan mucho el tema de las especies el tema de los condimentos entonces si el país no está acostumbrado a utilizar especies y condimentos puede utilizar sazonadores y se está yendo una empresa peruana de sazonador ya sabrán quién es a los mercados internacionales para esa comida propia de ese país poder ser un poco competente con la comida peruana que está ingresando porque el toquecito del sabor el sazonador le va a permitir por ejemplo darle un mejor gusto a sus comidas por ejemplo una excelente idea de negocio que se ha ido por parte de ellos ¿no? gel de ducha de maracuyá y si hay gel de ducha de maracuyá gel de ducha de aguaymando gel de ducha por ejemplo de camu camu gel de ducha de repente de otro tipo de productos porque al final el concepto por ejemplo de un champú etcétera es una aloe vera agua enjabonada esencias es una esencia la esencia la esencia puede ser diferente la base del cuerpo yo conocí una empresa que vendía champú antigripal cuando le dije oye champú antigripal sí champú antigripal tú te bañas si te cura la gripe y de qué estaba hecho de agua de ortiga y la única era eso lo único que había hecho había visto comercial de herbal que colocaba manzanilla y otro tipo y dijo en vez de ponerle agua de manzanilla voy a colocarle agua de ortiga y listo y después te lo vendió ya no champú antigripal champú de la suerte champú de la suerte ¿cómo es eso? champú con agua de ruda se te bañas y te echas ruda y se te elimina todos los malos espíritus todas las energías y vendía porque hay consumidores de que están buscando eso por eso el tema de la innovación el tema de la adaptación va a pasar por parte de ustedes como quieren Sudamérica ¿qué están ingresando? pápica en polvo pasta de rocoto peruano mermelada de higo la pasta de rocoto como mermelada incluso ya ha ingresado para nuestra cultura nacional porque antes lo estaban utilizando creando y lo mandaron al mercado internacional donde había países en la cual si usted va a comerlo agridulce o agripicante o de este tipo de estilos ya nosotros estamos también adaptando la pasta de rocoto peruano la mermelada de higo mermelada de papaya galletas avenas filetas de anchoas salina de tomate aquí no orgánica ¿se acuerdan de esta empresa que ha envasado lo que es la guancaína? ¿cuántos de ustedes les gusta esa guancaína? ya no mucho ¿cierto? porque nuestra cultura está en la una predisposición de nosotros poder preparar la salsa guancaína ¿cierto? ¿no? ya ¿los extranjeros conocerán cómo realmente es el verdadero sabor de la salsa guancaína? no, no y si yo le envío este envase de una experiencia que ellos tuvieran una sola vez ¿acaso no creen que lo estén comprando? y lo están comprando se está yendo al mercado internacional y ellos dicen oye discúlpame yo sé que en tu país la preparación es diferente pero no tengo otra opción y a mí me gusta ¿por qué? porque ya adaptaron el paladar el sazón del gusto a ese tipo de producto ¿por qué? porque uno puede por eso es muy importante el hecho de crear estas cosas porque uno puede ya crearlo y llevarlo al mercado internacional solo va a estar en función de la innovación en función de la motivación por eso está bien y bueno eso era lo que yo quería transmitirles el cerebro puede ser bueno en función de que nos va a dar ciertas ideas cómo hacer el plan de negocio la estructura del plan de negocio que yo le decía está como decantada dentro de una estructura que podemos colocarlo acá de esto ¿no? antecedente en la empresa plan estratégico estudio de mercado plan de operaciones gestión exportadora análisis financiero que van a ser los nombres si no tengo anclado lo otro esto va a ser un plan de negocio insuficiente esos productos que se muestran en las tendencias de consumo de mercado internacional han podido establecer porque han escuchado han escuchado qué es lo que necesita el consumidor pero no solamente eso qué necesitan ellos para poder adaptar y si ustedes tienen la facilidad de poder adaptar su idea de negocio acuérdense que no es grande ni pequeña sino simplemente es una idea de negocio y es una idea de negocio que ustedes lo han madurado porque tienen la capacidad de poder formarlo quieranlo quieran esa idea de negocio tengamos la motivación no se resignen y sobre todo no lo consideren y a todo que no se llenen con juicios de que es pequeña que no sé que no puedo yo establecerlo simplemente porque si no nunca van a ser hay una frase que a mí me gusta que dice nunca lloren por un difunto que todavía no está muerto y así siempre lloramos por el difunto y todavía no está muerto y empezamos a ser trágicos la idea de negocio tiene que madurar la idea de negocio tiene que estar motivada la idea de negocio pues tiene que estar cantando esto el entorno la falta de estabilidad oportunidades amenazas mi poder de llamar el deporte de los proveedores compradores y luego de esto ver más que nada los boletines de mercado y establecer cuáles son los de la empresa plan estratégico estudio de mercado plan de operaciones esta presentación va a estar colgada ya en en la página de sistema y todo lo demás que he colocado acá son como 200 diapositivas todo lo que he colocado acá es paso por paso luego como hago el antecedente de la empresa el plan estratégico el estudio de mercado de donde busco un fuente de información de donde jalo la página de la CIA la página de Trade Map ProMap desde el plan de operaciones cómo hago mi costo de costo de mano de obra costo de gasto de fabricación cómo hago la gestión exportadora que son documentos que ustedes según ustedes han venido a las exposiciones exportando paso a paso certificado de origen factura comercial bien online y análisis financiero o plan financiero presupuesto maestro presupuesto de compra presupuesto de venta todo lo demás son cosas que lo puedo bajar lo puedo leer pero necesito antes de establecer eso la idea de establecer negocio por eso me centré en esto porque lo que he visto dentro de los planes de negocio en especial planes de negocio que ahora en Perú habrán como desde el 2008 hacia adelante habrán como unos 1800 planes de negocio que tenemos nosotros de esos 1800 planes de negocio como que el 20% sí se ha establecido el restante no se ha establecido por las empresas ¿por qué? porque no han tenido bien anclado esta parte de donde se encuentran ellos y no han seguido con la fe de que su plan de negocio no puede ir pues es importante lo otro donde podemos establecer mi análisis de entorno y acuérdense que el análisis FODA no es un análisis fuera de ustedes es un análisis que lo involucra a ustedes y ya no pongan ese tipo de información oportunidades aprovechamiento con acuerdos comerciales con los países extranjeros no es tanto suyo es suyo por ejemplo ya como es aprovechamiento comercial puedo utilizarlo ¿cómo lo utilizo? porque si te compras estatales en ese mercado internacional y mi producto estoy haciendo prendas de repente para hospitales y puedo participar en esas compras estatales que me está pidiendo ese país internacional entonces ahí hay una oportunidad más real que apertura de nuevos acuerdos comerciales en Estados Unidos ¡Gracias!